Las compañías artísticas auspiciadas por el Ayuntamiento de Zapopan retomarán sus programas de presentaciones como son los miércoles de concierto, jueves de teatro, Zapopan se mueve y el arte abre plaza. Desde este mes, las actividades de la Dirección de Cultura de Zapopan en música, teatro, danza y exposiciones regresan a los centros culturales y a diversos espacios públicos. El calendario de actividades puede conocerse a detalle en las redes sociales de Cultura Zapopan. El requisito para ingresar a presenciar el calendario cultural de Zapopan es cumplir con las medidas de seguridad sanitaria y también se establecerá un cupo límite. A lo largo de marzo, dentro del programa Miércoles de Concierto, se ofrecerán recitales en el Centro Cultural Constitución todos los miércoles a las 8 de la noche. La Orquesta de Cámara de Zapopan se presentará el 3 y el 24 de marzo. La Orquesta Sinfónica Juvenil regresa el 10 de marzo y el Coro Municipal lo hará el 17 de marzo. Por su parte, la Banda Sinfónica de Zapopan ofrecerá de nuevo sus tradicionales recitales todos los jueves y domingos en Plaza Las Américas a las 6 de la tarde y en la Glorieta Chapalita a las 5 de la tarde. La Compañía de Teatro de Zapopan tiene preparada una temporada de la obra Acuica basada en el libro de Javier Malpica los jueves 4, 11, 18 y 25 de marzo en el Centro Cultural Tabachines. Las clases públicas de salsa que imparte el maestro Adán Sánchez regresan a la explanada del Centro Cultural Constitución los jueves y viernes a las 7 de la tarde. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.